Gracias y paz para todos los que nos escuchan. Hoy es tiempo de comunicar. La palabra del Señor dice en Jeremías, capítulo 1, versículo 9, Extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. La comunicación ayuda a que haya una buena relación, la buena comunicación. Recordando que todas las palabras que Dios ha puesto en nuestra boca son las que vamos a hablar. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo te vas a comunicar este día? Con palabras de amor, de bendición, palabras que ayuden a crear, a alentar, a sanar. La buena comunicación traerá vida. Cuando nos comunicamos bien, hay prosperidad en todo. Así que yo te invito hoy para que la comunicación que Dios ha puesto en nosotros, lo que Él nos ha comunicado a nosotros, es vida, es amor, es paz, es prosperidad, es unidad, podamos transmitirlo a otros, que nuestra boca se abra para comunicar bendición. Y que todos los oyentes puedan ser renovados y restaurados al traer nuestra comunicación del cielo. Así que te invito ahí donde estás para que oremos y para que este día puedas comunicar la gloria del Señor. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Hoy ponemos delante de Ti cada vida que nos escucha, donde quiera que estén, Señor. Para pedirte, Espíritu de Dios, que Tú seas Dios Todopoderoso, tocando la boca de nuestros oyentes, para que puedan tener palabra de vida, comunicar vida, Señor, decretar vida, declarar palabras de bendición a todos los que los escuchan. Señor, que podamos ser buenos comunicadores de Tu reino, Señor, y que cada persona pueda darte a conocer, poderoso Dios. Gracias por este día, Señor. Hoy queremos decretar y comunicar Tu palabra de vida y declarar sanidad a todos los que nos escuchan, libertad a todos los que están oprimidos, que se rompan las cadenas y toda opresión del enemigo, unidad donde haya división, amor, que Tu Espíritu derrame su amor, Señor. Hoy declaramos Tu presencia en cada vida, Tu presencia que trae vida, Señor, sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra, sobre Israel. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz viernes.